Gozador Me arrebatan las mujeres y me encantó el ron Y es que yo soy un gozador A gozar me llama, a gozar ya voy Que vengan lindas mujeres y que traigan el ron Que empiece a tocar la orquesta un rico rumbón Que voy a dar gozo al corazón Oye mira que yo te voy Que voy a dar gozo al corazón Gozador Me llaman el gozador El tiempo adelante, para adelante, para adelante Que llevo el castigador Gozador, me llaman el gozador Me llaman, me llaman, a mi me llaman A mi me llaman el gozador Gozador, me llaman el gozador Y no me digan más cuento que ahora Ahora tú tienes sabor, sabor Gozador, me llaman el gozador Gozador Sabor Marjuna Me llaman el gozador No me llaman el gozador Venga mujeres que aquí llegó el gozador Pero que vengan, que vengan mujeres y también a que vengan que aquí llegó el castigador Venga mujeres que aquí llegó el gozador Que en vez de hacer la guerra se vengan a hacer el amor Venga mujeres que aquí llegó el gozador Venga mujeres que aquí llegó el gozador Venga mujeres que aquí llegó el gozador Venga mujeres que aquí llegó el gozador